Música Hola, bienvenidos a la primera emisión de Radio Fotoforum. ¿Qué es esto? Es un podcast, es un vídeo, es un audio, es lo que quieras y cuando quieras. Es un espacio en el que hablaremos siempre de fotografía social, de marketing, de precios, de psicología, de mercados, de cámaras y de todo lo relacionado con la fotografía, haciendo hincapié en la fotografía de bodas y de familias. Además, tendremos entrevistas, debates, coloquios, encuestas, premios y todo ello lo podrás ir siguiendo de forma continuada a través de YouTube y en SoundCloud. Y una vez hechas las presentaciones, vamos a enfocar hoy la fotografía desde un punto de vista más psicológico. ¿Crees que tus fotos son bonitas pero no te contratan tanto como te gustaría? ¿El de al lado hace fotos peores que las tuyas y no para de salirle trabajo? ¿Por qué sucede eso? Hoy hablaremos con una experta en neuromarketing, Carol Marín, y también con una pareja de recién casados, Estela y David, para que nos cuenten qué es lo que les influyó a ellos a la hora de contratar la fotografía y el vídeo de su boda. Además, en este podcast se pueden enviar comentarios y sugerencias de cara a los próximos programas e incluso notas de audio a través de WhatsApp. El teléfono habilitado es el 689-765656. Ahí nos envías un comentario, una pregunta, una sugerencia, una nota de audio y nosotros tomaremos buena nota. Arrancamos la primera emisión de Radio Fotoforum. No lo entenderás si no vas más despacio. ¿Qué quieres decir? Es decir, que vas muy deprisa, casi no miras las fotos. Pero, pero si todas son iguales. Todas son iguales, pero cada una es distinta de las otras. Tienes días nublados y días con sol. Tienes luz de verano y luz de otoño. Tienes días laborables y días festivos. Tienes gente con abrigo y botas de agua. Y tienes gente con camiseta y pantalón corto. A veces la misma gente, a veces otra diferente. A veces las personas diferentes se convierten en las mismas. Y las mismas desaparecen. La Tierra gira alrededor del Sol. Y cada día, su luz ilumina la Tierra desde un ángulo distinto. Despacio, ¿no? Es lo que recomiendo. Así es como es. Mañana, mañana, mañana. El tiempo mantiene su ritmo. La Tierra gira alrededor del Sol. Gracias por ver el video. Este video que acabamos de ver es un fragmento de la película Smoke del año 95. En Hispanoamérica se tradujo como cigarros, por si alguien quiere buscar la película completa por un título o por el otro. Y es la historia de un estanco de Brooklyn que se convierte en el epicentro de todo lo que les pasa a sus clientes. Y además es el inicio de una tela de araña que va más allá y que afecta a muchas personas. Por ejemplo, el dueño de la tienda, Oji Ren, forja una amistad muy curiosa con un escritor, Paul Benjamin, que encuentra inspiración en ese estanco. Y además lo hacen a través de la ficción del primero, del dueño, que hace una fotografía, la misma fotografía todos los días, pero diferente. Es decir, todos los días del año el dueño de ese estanco realiza una fotografía desde el mismo sitio. Sitúa su cámara sobre un trípode en la misma esquina, en la séptima avenida esquina con la tercera y fotografía su estanco. Entonces va haciendo fotos, fotos, fotos y cuenta con un catálogo de 4.000 fotografías. Y es como su gran proyecto, la obra de su vida. Es como una pequeña parte del mundo donde suceden cosas. Eso lo cuenta el dueño del estanco. Y el escritor Paul Benjamin le dice que para él todas son iguales. Pero ahí es cuando él le contesta todas son iguales, pero distintas de la anterior. Smoke es una película para todos aquellos fotógrafos creativos que se encuentran sin ideas. Porque supone un impulso a la creatividad y además te anima a iniciar un proyecto personal. Al finalizar este programa de Radio Fotoforum de hoy nos despediremos con una nueva escena de esta película donde el protagonista, Ogibran, le cuenta al escritor Paul Benjamin cómo consiguió su cámara con la que toma una fotografía cada día. Que también es una historia un tanto rocambolesca. Pues arrancamos. Bueno, un fotógrafo, además de un profesional en su campo, es una persona. Y por tanto, pues interactúa, sonríe, trata con los demás y empatiza más o menos con sus clientes. Así que vamos a adentrarnos un poco en esa parte que a veces se queda un poco al margen. Porque pensamos que se elige a un fotógrafo por las fotos y a veces es por algo más. A veces es por el precio, pero también a veces es por ese clima de confianza que le puede generar ese fotógrafo a la pareja que le contrata. Carol Marín es licenciada en psicología, es psicoterapeuta federada de pareja y familia. Además es directora en una agencia de publicidad, es docente, es conferenciante, es experta en neuromarketing. Así que puede enfocar el mismo problema desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Y yo creo que esa es la clave para comprender mejor qué pasa y por qué pasa. ¿No, Carol? Bienvenida. Hola, gracias. Pues además, hace un par de añitos estuviste dando una conferencia que recibió un feedback muy positivo en BodaEfe. Y yo que estaba entre el público me encantaba escuchar como las personas de alrededor comentaban en voz alta, ¿no? De anda, pues no había caído en esto. Pues es verdad, es una cosa que había dejado al margen. Así que el feedback desde abajo, desde la audiencia, fue muy positivo. No sé qué recuerdos tienes tú de BodaEfe, si te llegó algún feedback también de parte de los fotógrafos que estaban ahí asistiendo. Fue, para mí fue una experiencia espectacular. Yo normalmente he dado ahí las conferencias, como soy docente en varias universidades, estoy acostumbrada a foros más pequeñitos, ¿no? Donde yo puedo interactuar más directamente con el público que me escucha y puedo atenderle en todas sus preguntas, ¿no? Verme en ese foro tan grande, con tantísima gente tan especial, yo recuerdo cuando de repente un fotógrafo se me acercó llorando y fue como me quedé impactada. Yo decía, bueno, solo hablo de neuromarketing, que no estoy hablando de psicoterapia, ¿no? Y me dijo que le había cambiado la vida y después todo el posterior que estuve haciendo one to one, bueno, es que me quedé como impactada, ¿no? Cómo el mensaje iba realmente calando en el público que me estaba escuchando y cómo después me estuvieron llamando y pidiendo consejos sobre cómo realmente cambiar marca, cambiar web, cambiar metodología de trabajo. Me quedé un poco como, la verdad, noqueada, ¿eh? Pero es precioso, ¿no? Al final, si estamos hablando de cómo transmitir mejor emociones y se te acerca una persona emocionada, es que está claro, es que el camino ha sido el correcto. Sí, sí, sí. No lo dudes. No puede ser mejor. Pero sí que es cierto que muchas veces cuando algunos fotógrafos dudan de por qué hay algo que falla o por qué contratan más al de al lado, muchas veces nos ponemos a pensar en lo obvio, que es en plan de, bueno, pues a lo mejor mis fotos no son tan buenas como las de al lado, o incluso esa sensación de frustración, ¿no? De, pero si yo hago buenas fotos, ¿por qué no me contratan? Y es lo que tú dices. Tú, al afrontar esa visión desde diferentes ángulos, como docente, como terapeuta, como psicóloga, pues a lo mejor puedes decir, no, no, si no es cuestión de tus fotos, si las fotos son bonitas, pero te fallan más cosas. Y a lo mejor es hora de darle mucha más importancia a lo que no son las fotos, ¿no? Yo creo que las fotografías, es lo que yo le decía en el fondo en la conferencia cuando la di, ¿no? Y sigo en el mismo discurso. Las imágenes se presuponen que un profesional hace buenas imágenes. Claro que vemos en el mundo de la fotografía profesional pues que hay personas que están empezando y no tienen técnica, o no gestionan bien la luz, o no gestionan bien los encuadres, pero se presupone que irá avanzando, irá mejorando como todos a nivel profesional en cada uno de nuestros campos. Yo no soy la misma dando clases ahora que hace 15 años cuando empecé en la primera clase, pues lo pasé mal y ahora pues no tengo nada que ver, entro y me hago hasta colega de mis alumnos, ¿no? Está claro que hay un avance. No es cuestión, yo creo que no es cuestión de la imagen, es cuestión del contexto en el que estamos. Yo creo que en el mundo de la fotografía que tantos años he analizado porque estoy casada además con un fotógrafo, pues claro, yo lo que veo es que se siguen aplicando las técnicas de siempre a un contexto que nada tiene que ver con los análisis de marketing o las teorías que me quieras proponer de venta y tal, porque es un contexto totalmente diferente, un público objetivo totalmente diferente. Yo no compro fotografías igual que compra ahora un chico de 25 años que se va a casar. Y eso los fotógrafos no lo tienen en cuenta y creo que en esas variables de neuromarketing yo explico o quiero dejar claro que no solo hay que hacer el análisis DAFO, que también que hay que analizar cómo son tus imágenes, si eres más atrevido, que también todo eso hay que tenerlo en cuenta, si yo no destierro nada, yo lo que hago es, mi defensa es que hay que implicar a más variables, porque qué diferencia hay entre un fotógrafo que tiene éxito y yo que no, que otro fotógrafo que no lo tiene. Nos miramos mucho en el espejo del exitoso, cuando hay que mirarse más a sí mismo y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? Porque claro, yo hice una broma, me acuerdo en Boda F que todos se murieron de risa, recuerdo que yo dije, claro, imaginaros que una novia y un novio os quiere contratar, resulta que a la novia le tiene alergia a los tíos con barba. Es verdad que además el público de Boda F había, recuerdos de Boda F que había muchos fotógrafos con barba. Todos cortados por el mismo patrón, o sea, todos tienen un estilo, la fotografía, antiguamente o hace 20 años, yo veía un fotógrafo y yo sabía, identificaba esa imagen con el sello indiscutible de ese fotógrafo. Yo veo una fotografía antigua de, no lo sé, de un fotógrafo reconocido y sé identificar cuál es esa foto, que esa mano ha sido de él o de ella. Yo ahora veo una fotografía de Boda, por ejemplo, y no tengo narices de decirte de qué autor es, son todas iguales. Claro, pasan muchos campos en la fotografía de Boda, en la fotografía de Newborn, también de recién nacido, ¿no? Que sí que me ha gustado mucho esa frase que has dicho de que estamos mirando mucho al que tiene éxito y poco a nosotros mismos. Entonces, cuando hay una fórmula que funciona como en su día, pues oye, pues las bodas un poco más naturales o poner a un recién nacido en una maceta y ponerle unas flores en la cabeza, de repente esa fórmula funciona y como que todo el mundo quiere copiar la fórmula y falta un poco ese distanciamiento de decir, bueno, tú haces esta fórmula y te funciona, voy a probar yo por otro lado, ¿no? Porque creo que hay una, el fotógrafo que está ahora, el profesional que ejerce ahora, en muchos casos lo que yo siento y el termómetro que yo tuve en Boda F, que están desconectados de sí mismos. O sea, no están conectando con su esencia. ¿Cuál es tu esencia? ¿Tú eres romántico? ¿Tú eres atrevido? ¿Tú eres...? Yo noto mucho cuando un fotógrafo a lo mejor me contrata para hacer un one-to-one personal y analizar su marca y tal, cuando tengo una entrevista con ellos yo ya sé si está en un totum revolutum de ideas o está en que no encuentra su esencia y yo siempre lucho por lo mismo, sé tú mismo. Yo siempre pongo, por ejemplo, tuve el placer de conocer a Chuchico Espeleta Chuchico tiene... Bueno, es él y yo sí veo la fotografía de Chuchico y digo esta la ha hecho Chuchico. Esta es de él. Claro, entonces tú lo conoces y ves su foto y todo encaja. Es un puzzle perfecto. Porque además su fotografía refleja su personalidad, ¿no? En el caso de Chuchico es un fotógrafo divertido, es un fotógrafo sin complejos que si se tiene que subir a la mesa se va a subir a la mesa y su fotografía transmite eso. Y no es malo que haya un fotógrafo que sea tímido y que sea introvertido y que haga una fotografía más en segundo plano. Para nada. Mi marido, por ejemplo... Lo que refleje a uno mismo, ¿no? Claro. Mi marido, por ejemplo, hace una fotografía más romántica, más su estilo. Él es una persona más tímida, más concentrada, bueno, en buscar la imagen que él tiene artísticamente dibujada en su cabeza y lo busca, lo provoca, lo... Entonces, todo eso hace que él tenga una propia identidad. Y hay muy pocos fotógrafos en España que tengan una propia identidad. Es más, hay fotógrafos que tienen cientos de premios y son súper conocidos y cobran una boda o una pasta y no tienen identidad. ¿Y cómo se puede buscar la identidad? Porque, claro, me imagino que ahora nos estarán escuchando algunos fotógrafos y puede que se sientan identificados con esas palabras, ¿no? intento copiar esta fórmula, yo no me encuentro a mí mismo, yo me siento bloqueado. ¿Qué pasos tendrían que dar los primeros para empezar a buscar la identidad de cada uno? Hay tantas variables para analizar. Mira, yo creo que una es el contexto en el que vivimos. Vivimos en una sociedad, desgraciadamente, que es en el aquí, en el ahora y lo quiero ya. Los valores del esfuerzo, la constancia y la lucha se están perdiendo. Y yo veo cada vez más fotógrafos que en un año quieren facturar 3.000 euros por boda. Esto se está cargando el sistema y se está cargando la profesión porque la gente cree que ser fotógrafo de bodas, estoy hablando, o de newborn, es tan fácil como comprarse una reflex Canon o Nikon. Y más allá de la realidad, yo he acompañado a mi marido a bodas, yo no soy fotógrafa, ni quiero serlo. O sea, me gusta, tenía mi camarita, iba aprendiendo, él me va enseñando, pero, vamos, ni ganas de acercarme a los talones de mi marido, pero, bueno, le ayudo, le gestiono, me gestiono bien las relaciones con los iguales. Y un día me atreví, digo, oye, tú haz tu trabajo que yo voy a hacer el mío. A ver, de mil disparos logró salvar una foto, una, una. Entonces, ahí me di cuenta de todo. Y no es lo mismo, claro, no es lo mismo empatizar muy bien con el cliente que es importante y no es lo mismo encuadrar y captar el momento, claro. Y lo ideal es la mezcla de las dos cosas. Ahí va. Entonces, ¿qué tiene que tener un fotógrafo que quiera realmente dedicarse a esto y que esto le dé de comer? Tiene que tener ante todo humildad. No puede estar soñando pues con gente que hace bodas en Bali semanalmente o que se va a hacer bodas hindúes a la India. Sí. Es que eso hay tres. ¿Por qué? Porque mira, ¿Saturno se ha alineado con la Luna? Me da igual. ¿Se lo habrán currado? Pues claro. O sea, no están ahí. Aquí nadie regala nada. Estamos en un país y en un contexto en el que la gente se cree que es que no. Es que además escuchaba eso mucho a lo largo de mi contacto con la profesión de fotografía. No es que sé cómo conocía tal. Oye, chaval, ser fotógrafo es muy duro. Que hay que invertir mucho tiempo, mucho dinero, mucha paciencia. Hay personas que sufren en las familias porque tienen que estar mucho tiempo fuera de la familia, de la casa. Son muchas horas editando, muchas horas eligiendo fotografías, monta un álbum que te lo cambia en cara así. Cuando ya se termina el trabajo tú dices, bueno, no sé si realmente voy a ganar dinero con esto, pero el trabajo no vale lo que cobro. Lo tengo claro, meridiano. Pero claro, ser fotógrafo de Bali pues tienes que tener a lo mejor contactos, tienes que empezar a gestionar ciertos contactos y eso es tiempo y eso es tiempo e inversión de oye, entramos en LinkedIn, a lo mejor relacionate con una productora, relacionate con una empresa de tal, de cual. Ese fotógrafo que hace a lo mejor ha hecho seis meses de trabajo de búsqueda de contactos. Pero no es llegar en lo que tú dices, esa ansiedad de no, no, pero si yo ya tengo la cámara, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Claro, y es que yo invierto, mira, hace poco hablé con un fotógrafo y me decía, es que Carol, yo invierto mil euros en AdWords y digo, pues estás tirando el dinero. Oye, es que todo el mundo invierte en AdWords, ya, pero tú principalmente estás tirando el dinero. Si mil euros no le pongo yo ni a una campaña a un cliente mío de la agencia, ¿qué me estás contando? Es que el click está, pues es que, vamos a ver, tú estás certificado en AdWords, tú entiendes de AdWords, hombre, no, pero me manejo, ya está, estás tirando el dinero. Déjaselo a un profesional. Al final la clave como todo es, y eso me encanta que lo has dicho en alguna charla, la clave, pero vamos, desde todo es conocer a nuestro cliente y conocer y saber qué impulsos le llevan a tomar determinadas decisiones, ¿no? Y ahí entramos en el neuromarketing porque a lo mejor aunque las fotos del fotógrafo de al lado sean más bonitas, ¿por qué nos ha contratado a nosotros? Pues a lo mejor por un grado de confianza o porque el olor de la estancia era muy agradable o porque la habitación estaba en un color que era su color favorito, no lo sé. Yo siempre pongo un ejemplo, mira, imagínate que tú vas a un bar, ¿vale? Yo soy sevillana y aquí hay muchos bares de todo tipo, ¿no? Está el vintage de nueva generación, rollo una decoración brutal y te estás la tasquita donde te tomas una cerveza Cruz Campo Fría, fantástica, ¿vale? Tú pasas por aquí y hay bares en Sevilla que la tasca cutre, vamos, sucia, una cosa tremeunda, está llena a reventar. Pedir una cerveza te cuesta lo más grande para poder llegar a la barra. Son cuatro metros cuadrados de barra y es del año, o sea, 50 y el tío no ha cambiado ni el calendario que colgó de Pirelli hace 20 años, ¿vale? Para que te hagas una idea. Sin embargo, o sea, el tío factura lo más grande solamente en tirar cerveza, ¿vale? Y ahora, ponte la otra, la otra, digamos, la otra cara de la moneda. Te vas a un restaurante nuevo, súper vintage, tal, todo divino, comida exquisita, todo es perfecto, pero en el del vintage tú vas un día a cenar con tu, con tu chico, con tu pareja y tal y dices, oye, te atiende un camarero que ese día no es su día y te lo hace pasar mal. Sí, o te ignora, es maleducado, es soberbio, o algo, ¿no? O no tiene que ser ni siquiera tan evidente, pero hay un mal feeling, te dices, qué tío más estúpido, macho, ¿vale? Cuando tú sales de allí, al final, la comida ha podido ser exquisita, que hay un equipo de 30 personas detrás cocinando y rebanándose los esos en tener una experiencia brutal, ¿vale? Por otro lado, la vajilla, la decoración, todo el contexto es brutal, se lo ha cargado un simple comportamiento de un señor que te ha atendido, tan sencillo como eso. Claro, y si hacemos la analogía que nos vamos a la tasca, donde la vajilla no es estupenda, la decoración igual, pero el camarero te atiende con cariño y salero, tienes más ganas de ir allí, es que es así. ¿Qué pasa? Hay algunos fotores que dicen, ¿entonces qué tengo? ¿Que invertir en un pedazo de estudio de diseño y hacer una fragancia? No, vamos a ver, todo lo tienes que centrar en tu contexto. No tienes por qué invertir, o sea, si yo quiero montar una empresa de fotografía, no me tengo que fijar en Coca-Cola, porque Coca-Cola hay que contextualizarla que empezó cuando empezó. Si Coca-Cola se echara a andar ahora, seguramente quebraría. Eso lo dice, claro, pero echó a andar hace 100 años, menos que se podía y ha ido creciendo poco a poco. Entonces, no es que tú, por supuesto que todo en su justa medida y con un buen diseño y con un buen ambiente y que no es lo mismo sentar a unos novios en un banco incómodo de madera que te duele, que tal, con poca luz en un pulón, no es lo mismo que recibirlo en un estudio de diseño, pues con una luz, con algo agradable, con un olor agradable, con un suelo bonito, pues estás generando sensaciones, pero claro, si tú tienes eso y cuando se presenta la suegra, la novia, el novio y la suegra, no sabes gestionar a la suegra porque la suegra lo único que hace es meter palito en canela y poner palitos a la rueda y tú, se te nota porque eso se nota, se percibe, son sensaciones, es lo que nosotros llamamos la conducta implícita, es algo que no te puedo decir pero tú dices, pero me cae mal, pero porque te ha hecho algo, no me cae mal, pero ¿por qué? que no lo sé, que es algo que me ha producido ¿no? pues esto está ahí, eso el fotógrafo tiene que conocerse muy bien y generar habilidades sociales, habilidades de comunicación, para poder solventar esos conflictos, el 90% del contrato se cierra ahí. Sí, mira, precisamente ahora que hablamos de la capacidad de resolver conflictos sobre la marcha, nosotros cuando estábamos preparando este programa establecimos un número de WhatsApp para que si alguien quería mandarnos sus dudas pues nos mandase una nota de audio que por cierto ahora lo recordaremos, entonces también de cara a futuros programas todo el que quiera dejar alguna consulta relacionada con el mundo de la fotografía para este podcast pues nos manda una nota de audio al mensaje al número 689 76 56 56 y nosotros vamos rescatando esas notas de audio y tengo aquí una nota de audio que nos ha mandado un fotógrafo donde precisamente habla de eso, de la capacidad de resolver un conflicto sobre la marcha y de cómo afrontar esta situación, te la pongo para que la escuches y así lo comentamos después. Vale. Hola, mi consulta es la siguiente, he notado que cuando voy a hacer fotos Uy, perdón, que se... Hola, mi consulta es la siguiente, he notado que cuando voy a hacer fotos a casa de la novia para captar los preparativos, si voy con una acompañante femenina pues no hay problema para que ella pueda entrar a la habitación y hacerle las fotos de cómo se prepara y cómo se queda en el interior y son fotos que yo me pierdo en el reportaje si yo voy solo o me acompaña a otro hombre entonces supongo que hay una barrera psicológica o de miedo que me gustaría saber si de alguna manera podría llegar a ella para crear una confianza y no perder ese momento del reportaje. Muchas gracias. ¿Qué pregunta? Mira, hay varias variables que influyen en eso. Por supuesto, hay que conocer a la novia y no hay que convencer a la novia para hacer una preboda para poder conocerla. Hay que tener ganas de conocerla e interesarse y estar también entrenado en ver las señales que te está dando ella. Esta pregunta se le debería de hacer directamente. Mira, yo normalmente hago estas fotos que incluso la podemos no publicar en el álbum sino que te la puedes quedar tú. Quiero decir, pues te estás poniendo la media o la liga o te estás vistiendo. Hay novias que son, pues no tienen ese tanto complejo y captan los fotógrafos, sean del género que sean, la sensualidad, la desnudez del cuerpo, el cómo ella se está vistiendo, que son momentos extraordinariamente íntimos y hay novias que no quieren y eso hay que respetarlo. Yo entiendo que tú eres el artista, pero es que tú no te puedes mirar el ombligo como artista. Tú vendes un producto como marca y quien te lo paga y te lo contrata es la novia y ella es la que manda. Y eso es algo que los fotógrafos no entienden porque tienen esa arena artística y entonces es como es que yo quiero hacer esta foto ya, pero es que la novia no lo quiere y hay que respetarlo. Eso por un lado. Y por otro es necesario crear un clima de confianza. Cuando una novia se siente incómoda lo mejor es confrontar, es decir, es ponerlo con muchísima naturalidad encima de la mesa. Imagínate, tú vas a entrar y tú ves como que ella no quiere, que eso se ve, se palpa. Entonces, llamas a la puerta, oye, fulanita, ¿qué te parece si entro yo solo? Y bueno, captamos esta imagen que quedan súper bien, que de verdad cuando se hace desde este ángulo le tienes que ir metiendo un poco de discurso, de razonarle el por qué, pero desde el cariño y el respeto. Así es como se gana la confianza, pero si entramos como un elefante o una cacharrería y ponemos nuestros límites y nuestras imposiciones, ¿qué se va a hacer la novia? ¿se va a defender? Se va a sentir atacada, claro. Claro, y entonces al final lo que tenemos que analizar, yo siempre digo que la teoría de la comunicación humana es maravillosa. Si tú estás hablando con una persona y esa persona de repente te agrede, lo primero que te tienes que preguntar es ¿dónde le he agredido yo? porque una agresión es una forma de defensa. Entonces, hay que intentar todas estas cosas que son que no te gusta hablarla pero que hay que hacerlo con muchísimo cariño, con ternura, con comprensión, mirando a la novia y háblalo con ella. Intenta ni siquiera hablarlo con el novio, el novio no tiene que estar ahí presente en esa conversación seguramente. Intenta romper el hielo ahí. Yo he estado en multitud de bodas con mi marido y él siempre tiene la teoría de que hay que ser transparente y así es como se le gana la confianza a la novia que no te vea constantemente encima y preguntando. No interactúes con la novia a nivel verbal y como estás estar nerviosa a ver, dentro de una normalidad no vas a ser mudo. Pero déjala a ella que disfrutes su momento, dale su espacio y tú acércate y captas ese momento pero no te inmiscuyas dentro de ese momento suyo. Sí, supongo que también va al hilo de cómo somos todos, en general el ser humano cómo interactuamos de forma diferente por géneros, o sea, a veces parece que en las bodas algunas decisiones son más emocionales y otras son más racionales está claro. En la parte racional pondríamos seguramente el precio y ahí es donde los novios de una forma muy práctica dirían, bueno, este cuesta más, este cuesta menos, pero luego estarían las decisiones emocionales donde parece que muchas veces son las novias las que arrastran un poco es, no, pero es que a mí me gusta más lo que me transmite y supongo que allí sí que hay diferencia de cómo es diferente tratar a una novia que a un novio, a lo mejor tienes que buscar más la emoción, bueno, no lo sé, claro, cada pareja es un mundo, luego habrá personas que los novios sean más emocionales y las novias más racionales, pero sí que creo que se cumple un poco ese tópico, ¿no?, de que las novias se entusiasman más a lo mejor y se dejan llevar más por el corazón y están ahí algunas parejas que dicen, espera, que te voy cortando un poco tus a ver cómo te, tengo tantas ideas en la cabeza, a ver cómo lo ordeno, a mí el neuromarketing a nivel de la fotografía me ayuda a entender, por ejemplo, todo el proceso de venta, por supuesto que, por ejemplo, en la cabeza,